En una continuación de lo que empezamos la semana pasada, Dios se movió de una manera especial. God moved in a mighty way last week, and I know God is going to move in a mighty way this week. Yo sé que Dios se va a mover de una manera especial en esta semana. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando tenga todo, indícalo con un amén. When you all have to say amen. Amen. The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El pueblo dice... Así dice la palabra. ¿Vuelve en español entonces en inglés? I'm going to read it in Spanish and then in English. Dice, cántico de ascenso graduar de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable, aleluya, es que los hermanos habiten juntamente o juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Que desciende hasta la borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Arón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. The song of the greed of David, behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like the precious anointment of the head that ran down on the beard, Aaron's beard, that went down to the mouth of his garments. Like the dew of Hermon that came down on the mountains of Zion for their Jehovah commanded the blessing, life forevermore. Oren por su pastor. Oren por su pastor. Gracias te damos a ti oh Dios. Te damos toda la gloria y honra a ti oh Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, m Amén. Puedes tomar asiento, you may be seated. El tema del mensaje que comenzamos la semana pasada, the theme of the message that we started last week is, Somos llamados a amarnos los unos a los otros en unidad. We are called to love one another in unity. It's amazing that Sister Laura testified about feeling at home. Let me tell you the difference between feeling at home and just feeling part of a home. Feeling at home is you can be with a lot of people, a group of people. Pueden estar todos juntos, pero todavía no están en casa. There's a lot of people that can be at the house, but you're still not at your home. How many people understand what I'm saying? It doesn't matter how many number of people that you have in that home, because that's not what makes a home. How many people believe that? That's right. Cuanto creen que no es el número de personas que tú tienes en tu casa para hacerte que tú tienes en tu casa. Pero la hermandad, the unity, the harmony of a home is what's most important in a house. How many people understand that? Amen. Había hablado la semana pasada de lo que es el ascenso, el cántico, como comenzó los versículos. I had spoken last week about the songs of the degree was the songs of the high priest. Había dicho la semana pasada que era la manera donde el sumo sacerdote se presentaba en el tabernáculo o el santuario. It was the way they walked in. They sang these songs, the songs, before they went into the sanctuary. Ellos cantaban estos coritos, los salmos, antes de entrar al santuario. ¿Cuánto se recuerdan que había dicho la semana pasada? Amen. Amen. Bendito nuestro Dios. Había adivinado. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Punto número tres. Y quiero comenzar con ese punto. Y había hablado, aleluya, era hablando sobre el aceite que está hablando en el Salmo 133. ¿Cuánto entiende que sin la unción no hay aprobación de Dios? Amen. Without the anointing, there's not a confirmation from God. Amen. So I can stand here and speak all the words I want to speak, but if I have no anointing, it's just words. Amen. Me puedo parar aquí and hablar toda la tarde, pero si no hay unción, solamente son palabras. Amen. ¿Cuánto al habla de Dios? Amen. So lo que necesitamos hacer es buscar la unción. What we need to do is look for the anointing. Amen. 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 Sister Laura, I'm going to abuse you a lot today. Sister Laura was testifying and saying that she's been to many churches and seeking the church that she needs. It's, you see, you can be in a large church with a lot of people, but still not be part of the church. Amen. That's true. Puede estar en una iglesia plantante grande y todavía no estar parte de esa iglesia. Yes. Porque no es la cantidad sino es la unción de espíritu que llama, atiende al otro espíritu. ¿Cuánto entiende? Amen. Gloria a Dios. Amen. I spoke last week about, you know, how can there be two separate bodies? There is no two separate bodies in Jesus Christ. There's only one body of Christ. Solamente hay un cuerpo en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amen. Hay solamente un cuerpo. Lo que hacemos las separaciones somos nosotros. The people who make the division is us. Gloria a Dios. Amen. Amen. Marko Mech said something. He says, religion is the opium of man. El dijo, un hombre, Marko Mech dijo, que la dicción de los hombres es la religión. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Amen. Yo dejé de ser religioso muchos años atrás. I left being religious a long time ago. And I testified the reason why I had to go through an experience in order for me to change the way I was thinking and looking. Yo necesitaba, hallelujah, encontrarme con Dios una vez más para poder cambiar mi actitud sobre la religión. Last week I spoke to you and I said that I had friends that were Christians. They came to me, confessed to be Christians, but because they had changed and because they wore these things and because they did certain things, I couldn't believe that they were Christians. Mi mente decía, era mi amigo, ellos dicen que son cristianos, pero como de la manera, que la manera que se cargan no pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque me comparaba yo con ellos. Right. I would compare myself to them. And that made the difference. Because if the person didn't look like me, if the person didn't speak like me, if the person didn't believe what I believed, then my religion would force me to reject them as a brother in Christ. What an era I was in. And I testify today. Testifico hoy en este día. Que yo era dos años. Yo era de pastor. I was already two years into pastorship. When I encountered Jesus. Cuando me encontré con Cristo. Ahora, mi testimonio es este. My testimony is this. A mí me trajeron de seis meses a la iglesia. They brought me to the house of God at six months old. Me presentaron a la iglesia. They presented me in the church. But it wasn't until I was 34 years old. Hasta cuando yo era de 34 años que no encontré el verdadero Cristo en mi vida. I didn't find the true Christ until I was 34 years old. Now you say, pastor, how can that be? Cómo puede ser? Sabe por qué? Porque no había unidad. No había hermandad. Hallelujah. No había amor. There was no harmony. There was no togetherness. There was no love. That's the reason why. All those years were wasted years in my life. Praise God. Y alma de alaba de glorifica. Gloria al Padre. Yes. What did the Lord had to do? Was shut my eyes. In the church. And all I could do was cry. Lo unico que Dios pudo hacer es cerrar mis ojos. En aquel servicio. Y lo unico que yo pude hacer es chorar. I say it this way I was being purged by God Dios me estaba arrancando de raíz Esa injusticia que yo tenía Ese prejuicio que yo tenía That prejudice that I had Religious prejudice that I had And looked at the brother because she had a chain Or because she wore earrings Or because her hair was cut Or because she wore pants Or because she this And there can't be a Christian And what does God do? Take me to a church Where the podium is full of women This way And they sang a song And it impacted my life Tuva que Dios ponerme En un lugar donde había Guantar lleno de mujeres Con pantalones Con prendas Con aretes Con todos pelos cortados Pintados de diferentes colores Para yo poder empezar a entender Que Dios estaba allí Aleluya Aleluya Señor gloria Gracias Señor How dare we Como nos atrevemos hermanos Ser prejuicios Contra contra otra persona Diciendo Aleluya Que no son cristianos How dare we Be prejudiced I believe religiously And say This person Cannot be saved It limits The blood Of Jesus Christ Limita La sangre De Cristo Cuando tu dices A persona No puede ser salvo Que persona Más que la foto El Pablo Osalo De Tarsis One more Did a pastor Paul Before he became Christian He used to murder The Christians But then God Found a way To save His soul Praise God Dios encontró Un lugar Y una manera De poder Salvar Su alma Si cualquier cosa Podemos sacar De este mensaje If we can take Anything out Today Praise God Of this message Please understand That the power Of the forgiveness Of God Or Jesus Is great Que el poder Del perdón De nuestro Dios Es más grande De lo que es External That the forgiveness Of God Is bigger Than what's external Praise God Hallelujah The Bible clearly Tells me That the spirit Is testimony Of the spirit La Biblia Me claramente Me dice Que el espíritu La testimonio Al espíritu Sea Que cuando hay Los mismos espíritu Se llevan bien ¿Cuánto entienden? Hallelujah When you have Two same spirits You get along We call it click Am I right? We click We feel right Because the spirits Are the same Because the spirits are the same The same method The same way we worship The same way we think And the Lord brings us together So that we can be One body In Christ Would it not be a phenomenon If you saw a body There are many diseases Out there Being a paramedic I know there are many diseases Of our own bodies Attacking our own bodies Diseases that attack Our own bodies Yo sé que Hay enfermedades Que atacan Nuestro propio cuerpo Pero son que Enfermedades There are sicknesses There are ailments There is something abnormal Then why In the spiritual realm We think that we can come To a house of God And not be brotherly And not be of one body In Christ Porque entonces No podemos ser De un cuerpo En Cristo Si decimos Que una enfermedad Es algo abnormal Que peleas Contra tu cuerpo Entonces Porque en la misma iglesia Espiritualmente Se pelean Cuanto alaban a Dios We need to look For the anointing Forget about all that stuff Necesitamos buscar La unción de Dios Y olvidando de De donde tu vienes De donde Cuando tu haces Que tu has hecho Que tu no has hecho Hermano No tenemos tiempo Cristo viene pronto Y viene a buscar Una novia He's coming soon And he's coming to get One bride He ain't coming to get Two brides He's coming to get One bride We have no time To waste Praise God When we worry About ourselves The way we worry About others We'll be great Christians Cuando nos preocupemos Más De la manera Que vivimos Nuestras vidas Cristianas Nosotros mismos Y los miembros Y dejemos De estar mirando Nosotros Entonces seremos Buenos cristianos Alaba si puede O por lo menos Diga ouch ¿Cuánto la van a Do you understand What I'm saying Just say ouch Pastor ouch Praise be to God Hallelujah Because God is going to Come to find One bride Not two people Not two churches Not three Not that you're Baptist Lutheran Methodist Pentecostal Evangelistical It doesn't matter About those things Because that's That's man made This is That's earthly made Las religiones Fueron hechos Por los hombres Interpretaciones De la palabra Entonces Hace una idea Y se hace Una religión I remember When I was a kid And a teenager And like I told you Before I was raised In church And I used to tell Them I'm Pentecostal They used to say Whoa Back off He was the boogeyman Being Pentecostal Was the boogeyman Because you know That we spoke in tongues We dance in the spirit Because Because You know Those are crazy people Praise God Amen You know how many fights I got into Hallelujah Praise God ¿Sabes cuántas peleas Yo me he metido Porque me llamen Aleluya ¿Cuánto alaban a Dios? Amen Gloria Pero Bendito nuestro Dios Cuando Encontré a Cristo Verdaderamente When I found Christ Truly in my life Then I stopped Being Pentecostal And started Being a Christian Dejé de ser Pentecostal Y empecé a ser Un cristian Un seguidor de Cristo ¿Ustedes se creen? Aleluya Que no está sucediendo Lo que le sucedió A Cristo Con sus propios Disípulos Los discípulos Tenían hambre Y empezaron A comerse Arco Una fruta ¿Y qué sucedió? Oye Hoy es sábado Hoy no se recoge La religiosidad ¿Verdad que sí? ¿Cuánto alaban a Dios? Amen The religious part Of the people Around the The Jewish people Were always Oppressing Jesus And his disciples Because they thought Praise God That it was a religious thing And the relationship Is not the religion How many people Here with me? Amen You can't mix The two words together Tu no puedes ser religioso Y tener una relación ¿Cuánto entienden? Amen ¿Cuánto entienden? Dios quiere una relación Él no quiere la religión Dice la escritura Que no hace Excepción de persona The Bible tells me He don't make He don't make Special cases Of the people He wants A person That's truthfully And humbly Come into the presence Of God And say Lord I need you How many people Can do that? ¿Cuánto pueden decir? Yo te necesito Señor Eso es lo que está buscando Una persona Con trito Y humillado Delante de la presencia Y ellos buscando A quien Hallelujah Salvar Eso es lo que Dios quiere Praise God Amen Praise me my Lord Hallelujah Mi alma te alaba Te glorifica Let's talk about the anointing Vamos a hablar sobre La unción Dice Como el agrado De la unidad De celustra El fragante Como el aceite ungido Que fue perfumado Fuertemente Y difundió Sus olores El gran placer De todas las personas Presentes O sea que Cuando el sumo sacerdote Pasaba Se conocía Aunque tú tenías Los ojos cerrados Sabía que el sumo sacerdote Se estaba pasando Even if the high priest And you had your eyes closed The high priest Would come by You know You knew That the high priest Was coming by Because the anointing Was fragrant Praise God I'm going to get to a point This is going to be great Cuando fue convertido Sobre la cabeza De Aarón O de su sucesor El sumo sacerdote Tan abundante Que funcionó Abajo De la cara Incluso El collar Y el borde De vestimenta Como dice Salmo 133 Versículo 2 Este ungüento Era santo Como debe nuestro amor Hacia nuestros hermanos Como un corazón puro Dedicado a Dios Como dice Primero de Juan 5 1 Todo aquel que cree en Jesús Es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel Que ama a Padre Ama al que ha nacido de Él En esto sabemos Que amamos a los hijos de Dios ¿De quién está hablando? Nosotros Los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardemos su mandamiento Amén Amén It is fragrant As a holy anointing oil Which is strongly Perfumed And diffused An odor To the great delight Of the bystander When it poured Unto the heads of Aaron And to successor And the high priest So plentiful That it ran down The face Even to the collar And bind on his garment As it says In Psalm 133 Chapter 2 The anointing Was holy Praise be to God So must our brotherly Love be With a pure heart And devoted To God 1 John 5 1 says Everyone Who believes That Jesus Christ Has been born Of God And everyone Everyone Who loves Him Who begets Also loves Him Who has been born Of Him By this we know That we love The children Of God That's us That's us Whenever we love God And keep His commandments What was the two things That Jesus said To His disciples When they asked Him What is the greatest What is the greatest Commandment What are the two things That Jesus Christ Love God with all your heart And love thy neighbor As yourself Because if you do If you do That You do All ten Amen It covers it all It covers it all Praise be to God Amen Hallelujah This anointing This anointing was Composite made of By a divine dispensary God anointed The ingredients And the qualities Thus believers Are taught of God To love one another It is the grace Of His work In us It is very precious And it likes To it Was not to be made For common use Then He cooked With this oil If we would have been A Puerto Rican house They don't care If it says Holy oil It is olive oil El aceite de olivo El Señor conoce Mi corazón Hay que conceding nadie No hay aceite en la casa Dice Abraham Mario Tú sabes Espérate If we were Hispanic The holy oil Wouldn't be saved If there was no oil At home We were going to use The holy oil But according to this The anointing oil That was fragrant That was put over The high priest El aceite que estaba puesto Sobre el sumo sacerdote No se podía usar Para nada más You couldn't use it For anything else It had to be The oil that is used To anoint the high priest Praise be to God Amen Hallelujah 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 ¿Por qué? Porque tenía calidades Tenía ingredientes Importantes Apuntados De parte de Dios Para ese aceite Thus Holy love is In the sight of God The great price And it is precious Indeed Which is so In the God's sight It is a grateful Both to Aaron himself And to all about him So it's holy love It is like anointing And perfume Which rejoices The heart Amen Este es un cuento O unción Era composición Compuesto por un Despensador divino El Dios Designió los ingredientes Y las cantidades Así los creyentes Son enseñados Por Dios Para amar los unos A los otros ¿Cuánto aman a su hermano Como algo especial? Amen Amen ¿Sabes cómo tú puedes Llevar el evangelio De Jesucristo? Cuando tú veas a Cristo En cada persona Que tú estás hablando When you see God Or you see Jesus And every person That you speak to Then you're going to be able To take the gospel Of Jesus Christ to them But if you see That they're drunk If you see that They're homeless If you see that They're a person That curses That drinks That does all these Other negative stuff Praise God Hallelujah You'll never be able To share the gospel Of Jesus Christ with them But when you start To look with eyes Of Jesus Christ I mean I can stand here And tell you testimony What Jesus says In the Bible ¿Puedo pararme aquí Y decirle De lo que Dios Ha testificado En la palabra Cuando hablaba de Dios Cuando hablaba de Dios En cierta ocasión Había una persona Que estaba llamando Su nombre Hijo de David Ten misericordia de mí There was a person That was screaming Oh son of David Have mercy of me And the disciples Say He has no time for you He has no time for you But what did Jesus do What did Jesus do He made time He didn't look at His situation No miró la situación De la persona Que estaba pidiendo Misericordia Sino vio la necesidad De esa persona Cuando usted vea La necesidad De una persona Que tenga la necesidad De encontrar a Cristo O te puede llevarle La evangelia De Jesucristo Amen When you start to see The necessity Of the person Needing Jesus Christ Then you'll be able To take the gospel Of Jesus Christ To them Amen Mi alma Te alájate glorifica En este día Oh bendito sea Tu nombre Era muy precioso Precioso Y similar A la que no Al no debía Ser usado Para ningún uso Común Así era El autor Santo En la vista De Dios En un gran precio Y es precioso En la vista De Dios Era agradecido A Aaron mismo Y a todo sobre él Este amor tan santo Era como un cuento Perfume Que regocijaba El corazón El amor de Cristo Y la humildad Humildad Era una parte De ese aceite Del bozo El cual Era untado Sobre los compañeros Bendito nuestro Dios Aaron And his son Were not permitted To minister Unto the Lord Till they were anointed With the anointed Or are their services Acceptable To God Without the holy love El sumo sacerdote No podía Ofrecer sacrificio Y no podía Atender al pueblo De Israel Si no No tuviera La unción Sobre él Praise God Praise God Do we believe That there are ministers Out there That are ministering Without love Amen Pensamos que hay ministros Que están administrando 報告 o 2 7 7